Ok, bueno, la tercera pieza del BP fue básicamente composición mía. En realidad la pieza es una manera de honrar a mi abuelo que falleció hace poco. Y bueno, en realidad no siento que sea una canción triste como la mayoría de la gente supondría, sino más bien algo como para recordar a una persona que ya no está, digamos, de una buena manera. En realidad siento que la canción es muy simple, son nada más prácticamente tres acordes. Ese día grabamos todo en la casa de Manny, estuvimos Manny, Pumo y Yo. De hecho, Pumo nos ayudó bastante ahí con las opiniones a ver de qué estaba sonando y de qué no. Porque al principio, en realidad, la primera toma que grabamos fue un total desastre. La viejecita, no sé. Exacto. Cuando nos pasamos de cuarto ahí fue donde cambió todo, porque había una imagen de la viejecita ahí. Esa vez nos olvidó. De hecho, sí hubo una vara a Barcelona porque, de hecho, nos cambiamos de cuarto porque el sonido del viento se estaba metiendo mucho en el micrófono. Y al final, de igual manera, se metió, pero quedó como natural, digamos, como si hubiera llegado a propósito. Y bueno, básicamente lo que se usó para grabar la pieza fue esta guitarra y un theremin que, bueno, tal vez en otro video les expliquemos cómo funciona. Sí, lo que se usó fue para simular el sonido del viento, pero de una manera controlada. De verdad, se metía demasiado, digo, afectadamente. Es para la canción, todavía la importancia. Entonces, digo, si hubo eso para, de cierta forma, poder controlarlo a nosotros, sí, básicamente hay una toma como una guitarra eléctrica. De hecho, sí. Sí. Y intentamos grabarla como una eléctrica, pero el sonido era muy, muy distinto de todas las canciones, entonces iba a quedar como acústico, acústico, eléctrico, acústico, acústico. Entonces, mejor decidimos grabar todo con acústico para que no hubiera esa diferencia tan aleatoria. Y hubiera todo. Exacto. Básicamente. Y eso es la tercera pieza. Eso es lo mismo.